El Rosario de Chiquinquirá 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 En este tiempo de renovación Comparte ayuda Sé solidario No dejes que la dureza de corazón Convierta a nuestro mundo En un lugar triste y frío Enseña a tus hijos a compartir Da el ejemplo en tu barrio O en tu iglesia Y el Señor iluminará tus pasos Y sanará tus heridas Repite Hoy con tu familia En el camino de la renovación Acompaña a Colombia Oh María Todos juntos Vamos a hacer una Pero ese uno se va a multiplicar Por millones aquí A través del canal Cristo Visión Vamos a hacer esta Ave María Con todo el corazón Mirando el cuadro hermoso De nuestra mamá Que nos renueve Que se renueve Que renueve nuestro corazón Nuestra vida Nuestros hogares Nuestros hijos Nuestras necesidades Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gozos En el camino de la renovación Acompaña a Colombia María Colombia te reclama Te aclama oh María Y canta tu grandeza Humilde sierva del Señor Ya muestras a Cristo A nuestro pueblo Prodigando compasión En el camino de la renovación Acompaña a Colombia María Eres la reina de Colombia Humilde y sencilla Doncella Virgen prudente De quien viene Jesús El Señor de los pueblos Mesías Esperado De quien anhelamos Su perdón En el camino De la renovación Acompaña a Colombia María Entre tanta guerra Y violencia Dejas ver que caminas Con el que sufre dolor La angustia Del desplazado Se ve superada Cuando muestras A tu hijo y Señor Y el corazón Queda sanado En el camino De la renovación Acompaña A Colombia María Reina de Colombia Por siempre serás Aquella que muestra El camino A la paz Que es el Señor Jesucristo Anhelado por el que Llora la muerte De sus amados Y lanza una súplica A voz en grito En el camino De la renovación Acompaña A Colombia María Colombia Escucha Esta proclama Que el pueblo Anuncia Desde su dolor Solo Dios Debe ser amado Y reinar Solo Él Que es Señor De la paz Y junto con María Nuestro pueblo Ayudarán a prosperar En el camino De la renovación Acompaña A Colombia María Conviertas Conviertas el corrupto Y el violento Conviertas el injusto Y opresor Que María Trae entre sus brazos A nuestro Señor Para salud De aquellos Que durante tantos años Han sufrido Desplazamiento Muerte Y dolor En el camino De la renovación Acompaña A Colombia María Tierra de Colón Que has visto Tanta muerte Pero ahora Te animas A la reconciliación Manifiesta tu fe Y amor a Dios Pues Él en María A su Hijo Ha dejado como señal Para construir Una mejor nación En el camino De la renovación Acompaña A Colombia María Llevamos de la mano De María Guiados con dulzura Y firmeza Anunciaremos A las próximas generaciones La paz Y alegría En el camino De la renovación Acompaña A Colombia María O gloria Inmarcesible Y júbilo Inmortal Colombia Canta Loores A la grandeza De Dios Pues en María Bendice a nuestra Tierra La llena de gracia Camina con nuestro Pueblo Y al fin Nuestra patria Supera la guerra En el camino De la renovación Acompaña A Colombia María Cesó la horrible noche El pueblo Que camina En las tinieblas Ha visto una gran luz Llevada Llevando A va Jesús En brazos de María Ante quien La horrenda Testarudez Se rinde Por un mar De alegría En el camino De la renovación Acompaña A Colombia María De Boyacá En los campos Una espiga De amor Y bondad Trae a Jesucristo El trigo nuevo Que como príncipe eterno Bendice a su pueblo Sin par En el camino De la renovación Acompaña A Colombia María María Oración final Pedimos Pedimos en los campos Pedimos en los campos Por nuestra Colombia Por nuestras familias Por esa interacción personal Que usted tiene En su corazón Pedimosle a la Virgen María Señora de Chiquín Quirá Pedimosle Por la vida del Padre Ramón Zambrano Por el canal Cristo Visión Pedimosle a nuestra Señora Por todos los que laboran aquí Con tanto amor Por todos los que pertenecen A la red de amigos Del canal Cristo Visión Que siga creciendo Esa red de amigos Y pidamosle a nuestra Señora Que renueve Nuestra Colombia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte A todos ustedes Mil gracias Por acompañarnos Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Honor a Nuestra Señora Del Rosario de Chiquín Quirá Entre esplendores En pobre lienzo María El Rosario de Chiquín Quirá El Rosario de Chiquín Quirá El Rosario de Chiquín Quirá El Rosario de Chiquín Quirá